El Salsódromo, evento inaugural de la Feria de Cali 2017, el día de hoy tuvo su ensayo final, donde los bailarines de diferentes academias y bailadores sociales pulieron sus últimos pasos. Es la Feria número 60, representa mucho de lo que es el recorrido de lo que es la feria en su historia, porque se vive la alegría, el goce, el ánimo de los bailarines, de los asistentes. Con un trabajo exhaustivo, cada escuela quiere dar lo mejor de sí para que los asistentes al Salsódromo se lleven la impresión de haber observado el mejor espectáculo de la Feria de Cali. Estamos con los implementos, como lo ven, que son las alas de gisis, este año también tenemos implementando los abanicos, panguelos, que son algo que le vamos a meter más color al Salsódromo. Se ha convertido en un patrimonio de la ciudad, es algo simbólico, algo que se conoce a nivel mundial, porque ya ese Salsódromo se conoce a nivel mundial y se pone como a la altura del Sambódromo, que también es algo que representa como el país de Brasil. Ahora lo hacemos aquí en Colombia, que es nuestro Salsódromo. Este año el desfile llega a su décima edición con un homenaje a la identidad caleña.